Como hubieses dicho, lo ponía a descargar por ahí de hace dos semanas Hace dos semanas Para que estuviera descargando ahora Ah, la ves, no te escucho ahí, me cagado Se me hace que nadie va a entender mis dibujos Únete chavo y ahorita te explico ¿Qué? Me estoy sintiendo que entra mucho frío ¿Te estás uniendo? Ya, ya vi El buita Pero ni una pizza de Little Caesar Costó este juego ¿Qué hacen chavos? Se dejen ganar de puercos Ah, sí La lechuza Los ojos A ver, entra todos en sus dispositivos Entren a la página jackbox.tv ¿Cuál? Ah, el que está ahí Jackbox Jackbox.tv Código de la sala N-B-Z-O Espérame, espérame N-B-Z-O ¿Dónde está la... N-B-Z-O ¿Dónde está la... Jackbox? Jackbox... Y ahora, ¿cuál es el pojo? Ahí dice, mi amor Código de la sala N-B-Z-O No, no, todo así N-B-Z-O Tal, todo lo parece Minúsculo, minúsculo, minúsculo N-B-Z-O ¿Qué te ves? Ajá ¿Y qué es eso de enter a prompt? ¿Cuál? Ah, ya estamos ahí en la pantalla Ay, sí, ya se borra ¿Qué es enter a prompt? Una categoría ¿Y qué le pongo? Lo que quieras, en el tal ¿Cómo qué? Lo que quieras, lo que quieras Absolutamente lo que quieras ¿Qué ponemos ahí, güey? Mira Sí, lo que quieras, una categoría O sea, como nombre de tan Cosas ¿Por qué son cinco? ¿Por qué somos cinco? ¿Qué pedo? No sé, ¿quién se agregó? Güey, es que está público el juego, güey ¿Qué pedo se atoró? ¿Qué además que está riéndose? ¿O qué es eso? ¿Qué te está riendo nada más? Sí, se atoró, qué pedo Güey, qué pedo You have been disconnected Igual a mí, güey Pero vuélvele a poner el código ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? Ahí aparece Ahí dice K B H A Es que me pica en la piel Me pica por ahí en la piel Ahí está Ajá O sea, tenés que dibujar una imagen tuya O sea, ¿me tengo que dibujar a mí mismo? Sí Bújate, chavo Yo ya me estoy dibujando Ah, su madre, está re feo Pero tú dibujas en tablets, ¿no? Pero no importa, igual está feo Como borro ¿Cómo borro? No se puede borrar, chava Apúrense, apúrense Voy, voy, voy Me voy a poner un moñito Puedes cambiar de color, ¿no? ¡A la madre! ¿Ya? ¿Todos se pusieron? Ya, mi amor, dale Pero estoy fea todavía Ya, ya, ya Dani, si nada más es para puro costorreo Ponle, ya Dale, Frankofi ¿Qué harán? ¿Qué pedo? Es broma A la bestia, Cris, no mames Te ves bien viejita Ay, ¿qué es un niño? ¡Es franco! ¡Sacale una foto! ¡Sacale una foto! Ahí se guarda Espérame Bueno, bueno, bueno I see it's time for some drop ¡Lapraste! ¡Lapraste! ¡Lapraste!